¿Quién es ese hombre? ¿Son ustedes las Vivanco? Las Vivanco no. Las señoritas Vivanco y de la Vega. Señoritas, créanme que lo lamento muchísimo. Lo hemos mandado a llamar porque queremos vender nuestras mujeres. No queremos que a Cristina le falte nada. No debí haberme protestado este juego. Soy un imbécil. Pero dejo de llamarme Hortensia, Vivanco, si no logro acercarme a esa mujer y hacer lo que estoy pensando. No se preocupe, señorita. Yo lo cuido. No lo sueltes ni un momento porque paso unos sustos con esas joyas. No sufra, señorita. Yo le aseguro que las guardaré como si fueran mías. No lo sueltes ni un no. No lo sueltes ni un 67% de ella.